Me voy a saludar a Lisandro. Lisandro es uno de los convocantes a esta concentración de hoy, 18 horas junto al reloj de los italianos, sin banderas políticas, dice el flyer que estamos poniendo. Por más justicia y seguridad, Lisandro tiene propiedad en Lomas Altas, en Chascomús, y nos está escuchando. Hola Lisandro, Rubén te saluda, buen día. Buenos días Rubén, ¿cómo te va? En Lomas Altas y también en San Nicolás, siendo además que soy el presidente de la Sociedad de Fomento de San Nicolás. Presidente de la Sociedad de Fomento de San Nicolás, perfecto. En Lomas Altas. Perfecto, te agradezco que hayas atendido nuestra requisitoria. Bueno, ¿cómo llegaron a esta decisión de tratar de reclamar con una concentración que supongo esperan que sea bien acompañada? Pacífica, bien acompañada, pacífica, sin bandera política. Aquí lo que se reclama es básicamente que los actores cumplan su rol, que el Poder Ejecutivo, que el Intendente se entere de lo que está pasando en Chascomús, creo que no está enterado, o por lo menos está mirando por... Pará, 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 pará. ¿Cómo que se entere? ¿Cómo que no está enterado el Intendente? Y pareciera que no, pareciera que no. Pero esta marcha es para llamar la atención y tomar que el Ejecutivo tome conciencia. Por supuesto que coincide con que pertenece a un partido político, pero no es la idea de la convocatoria de hoy. La convocatoria de hoy es hacerle saber los problemas que tenemos de inseguridad al Intendente, al Poder Judicial, que articule correctamente con la policía y eso es hacerle saber nuestro miedo. ¿Ustedes creen que, está bien, hay una crítica a quién es el mayor responsable de la gestión política en el distrito, pero no creen también que por allí, al margen de la responsabilidad del Intendente, ¿hay funcionarios que no funcionan por caer en una frase que se hizo popular en la Argentina? Sí, pero dependen del Ejecutivo. En realidad, la máxima cabeza del municipio que ejecuta es el Intendente. Está bien, Lizando, yo te entiendo, pero el Intendente se cambia cada cuatro años en las urnas. Sí, cada vez. Lo que se puede cambiar son... En nuestra ciudad no está ocurriendo eso. Pero bueno, igualmente no es el único reclamo. El reclamo es también que la justicia tome conciencia y articule con la policía. Yo veo, particularmente como vecino, veo, sé, de una esquina puntual donde se vende droga y yo lo sé, y la policía también lo sabe, quizás no pueda actuar porque tiene que articular con la policía federal, la comunal, con la provincial. No está funcionando, no está funcionando. No está funcionando y estamos alejándonos de la tranquilidad que queríamos tener en Chajamús. Yo soy de la época, no de las casas abiertas, sino de los autos abiertos. Te cuento algo. Yo volví a Chajamús en el 2015 y daba clases, yo soy docente en el universitario, en la UNSAM, la Universidad de San Martín, y daba clases hasta las diez y media de la noche de los viernes. Con mi mujer salíamos los dos juntos desde la Universidad de San Martín a Chajamús, llegamos a las doce de la noche, a quinientos metros de... Cerca del Fortín, estábamos construyendo las casas, y dejamos el auto... Llegamos a las doce, dejamos el auto abierto con las computadoras, los termos, los bolsitos, nos llevamos a dormir y al día siguiente nos peleamos a ver quién iba a buscar el termo para hacer el mate. Y el auto abierto, la casa abierta, eso fue en el 2015 cuando se volvió. No hace tanto tiempo. Por eso mismo. No, justo coincide con la gestión, pero coincide, digámoslo así. Sí, el 2015, hace nueve años. Bueno, a las dieciocho horas está convocado. ¿Esto piensan hacer todo el reclamo allí junto al reloj de los italianos o piensan marchar después desde allí? Se verá. Lo primero, Rubén, que decimos en esta convocatoria es, sin banderas políticas, a pesar de que los actuales sean políticos, y sin desmanes. Vamos a manifestarnos muy pacíficamente y haciéndoles saber a los actores que actúen. Es bastante claro el mensaje. Lisandro... También lo vas a ver, sí. No, 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 completá, completá. Me tengo que ir... Hacerlo saber a los actores que actúen como tienen que actuar. Al Ejecutivo, al Poder Judicial y a la Policía. ¿Cuán grave crees que... ¿Cuán grave crees que es la situación, sobre todo teniendo en cuenta los últimos episodios que se están viviendo? Terrorífica, Rubén. Terrorífica. La inseguridad se ve... se ve también reflejada en las motos. Las motos sin patentes, sin cascos, sin luces, cambiando los cascos por capuchas. Se está pareciendo mucho al conurbano más oscuro, Chacomús. Yo porque suelo ir... Es más, ahora estoy volviendo de San Martín, de la regla de San Martín, y Chacomús parecía en una época que solía tender a parecerse a una ciudad como Tandil. Tender a Tandil, disculpen el juego de palabras, pero ahora estamos tendiendo al conurbano más oscuro. Es terrorífico. Es terrorífico. Yo tengo... Después de las seis de la tarde, por supuesto, si tengo que salir a algún lado, cuento abiertamente. Cambio de auto. Voy con un auto desde el año 70, porque es terrorífico. Desde el Fortín hasta el centro te pasan diez motos a 600 kilómetros por hora, por supuesto, sin ninguna luz, sin patente, dos o tres personas arriba de la moto. Bueno, voy a escape libre. Y bueno, voy aterrado. Desde el Fortín hasta el centro, voy aterrado. Y Sandro, te agradezco, te agradezco estos largos minutos, me tengo que ir al móvil que me estás llamando por un accidente en la Ruta 29, pero te agradezco esta participación tuya. Reitero, seis de la tarde, reloj de los italianos, sin banderas políticas, sin demandas políticas, y sin demandas. Pacíficamente, pacíficamente, se les va a ver a los actores que estuven, como corresponde. Te agradezco, y Sandro, gracias por tu participación. Muy amable, hasta luego. Hasta luego. Lisandro Piuma, del barrio San Nicolás, del barrio Lomas Altas, es el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio San Nicolás. Ahí estaba con nosotros.